Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rigar, bienvenidos y bienvenidas al canal. Bueno, estamos aquí en este vídeo un tanto especial, bastante especial, para mí, ¿no? Ya que la saga Uncharted no es de mis sagas preferidas. Y bueno, acabo de terminar hace un ratillo la última entrega, ¿vale? Uncharted 4. Y quiero simplemente, bueno, pues comentar un poco con vosotros mis impresiones de lo que ha sido. Pero el juego va a hacer una especie de pequeña análisis, un poco mi experiencia, ¿no? Con lo que es la saga, ¿vale? Podéis estar tranquilos porque si lo estoy jugando, lo vais a jugar o algo, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, ¿vale? No voy a hacer tampoco ningún tipo de tiroteo, estamos aquí, bueno, este es el capítulo 8, uno de los primeros capítulos, ¿vale? En un momento bastante tranquilo. Y nada. Bueno, para empezar decir que para mí el juego ha cumplido las expectativas y mucho. Ha cumplido las expectativas y por todo lo alto, ¿no? Si Naughty Dog es sinónimo, ¿no? De calidad y sabes que siempre el juego que hagas no te va a defraudar y que cada vez va a más, ¿no? Que es algo que hemos visto en la saga Uncharted desde el primero. Pero, como digo, la verdad es que el juego, no me ha decepcionado nada, es una auténtica burrada, es una pasada. Este juego, y lo voy a decir ya desde el principio, ¿vale? Le duela a quien le duela, ¿vale? El que no lo vea mal y el que no lo quiera ver me parece todavía aún peor, ¿vale? Pero que se lo hagan mirar, de verdad, porque este juego es una auténtica obra maestra, ¿vale? Lo digo así de claro, es una auténtica obra maestra. Me parece una puta maravilla, ¿vale? Empezamos la historia. Ya digo, no voy a hacer nada, tranquilo, de spoiler, no voy a decir prácticamente... O sea, no voy a decir nada. Pero la historia me parece seguramente que sea la trama más cuidada, no solo ya de la saga Uncharted, sino seguramente de prácticamente cualquier juego de este tipo, de cualquier juego de aventuras. Es muy, muy, muy buena, ¿vale? Es tremendamente currada, muy cuidada. Se nota que han cuidado un poco más el guión, pero que le han querido dar más trasfondo, ¿vale? Vamos a conocer más a Nate, ¿vale? Vamos a tener momentos, digamos, un poco más íntimos, ¿no? Para... sobre él, sobre Elena, ¿vale? Y vamos a conocer más de los personajes. Que eso para mí es perfecto, ¿no? Más, gráficamente... Bueno, gráficamente es una bestialidad, ¿vale? Gráficamente es una burrada. Este escenario, como lo podéis ver, ¿vale? De estas montañas nevadas. Es muy bueno. Pero es que luego vais a ver detalles que son acojonantes, ¿vale? No quiero decir nada, ya digo, para los que no hayan visto absolutamente nada, ningún vídeo del juego, ni lo estoy jugando o algo. Pero hay detalles como, por ejemplo... Bueno, esto yo no creo que sea así de spoiler, pero barro en las ruedas de un coche, ¿vale? Por ejemplo, ver cómo el barro salpica en las camisas, ¿no? En la ropa de ellos cuando vas conduciendo es bestial, ¿vale? Ver, por ejemplo, llegar a una zona con vegetación y ver mosquitos, moscas, volando por encima de las hojas, el sudor en la ropa de Nate, de Nate o de Sam, ¿vale? El personaje que va contigo es tremendo, ¿vale? Es flipante. Jugablemente es una delicia, ¿vale? El control es muy fluido, va perfectamente bien. El personaje reacciona a todo lo que hagas, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, lo sacas, escondes. O sea, es perfecto. Los saltos también, muy ajustado, ¿vale? Como siempre. El juego tiene puzzles muy buenos. Algunos son realmente cojonudos. De los mejores de la saga. Chapo aquí, ¿no? Para Neil Druckmann, ¿no? El guionista, ¿vale? Y director del juego. Que se lo ha currado de una manera bestial. Se lo ha currado de una manera bestial. Y bueno, en global, yo sí que he leído por Twitter de gente que parece que se ha quejado un poco de que el juego dice que tiene pocos tiroteos. A ver, el juego no es que tenga pocos tiroteos. Tiene tiroteos. Tiene momentos de acción muy buenos, ¿vale? Y los tiroteos son, de verdad, tremendos. O sea, son bastante chungos, ¿vale? Bastante jodidos. Además. Y a ver, no es un juego en el que vayas avanzando y te vayan saliendo, venga tiroteos, venga tiroteos. Como mejor podía pasar un poco en el primer Uncharted. Que sí que tenía más momentos. Avanzabas tiros, avanzabas un poco más de tiros. Aquí está un poco más repartido. Exploración, puzzles. Plataformeo, ¿vale? Acción. Pero todo está llevado de una manera muy, muy buena, ¿vale? Ya digo, vais a tener momentos, dosis de buena acción. Vais a tener momentos muy épicos, ¿vale? En la saga. Y sobre todo vais a tener muchos guiños a la saga de Uncharted, ¿vale? Muchos guiños que, bueno, que os van a hacer, ¿no? Que sonreáis más en una ocasión, ¿vale? Con lo que estéis viendo en pantalla. Eh, lógicamente la banda sonora de nuevo bestial. El doblaje de nuevo acojonante. Tremendo, ¿vale? Por favor. No quiero decir nada, pero cuando un juego llega doblado, ¿vale? Gana, pero es que cuando llega con un doblaje, ¿no? Como el que tiene Uncharted, ¿no? Con unas voces cuidadas, perfectas, todo muy bien interpretado. En el que además el actor de doblaje, Roberto Encinas, creo si la memoria no me falla, ¿vale? Cuando ha dicho multitud de veces que es fan tanto de la saga, ¿no? Como de Nathan Drake. Se nota, ¿no? Se nota que el tío disfruta doblando y eso al final es calidad, ¿no? Para nosotros. Entonces, de nuevo, chapó, ¿vale? Y así da gusto jugar un videojuego. Y sobre todo, poco decir eso. La verdad es que el juego, ya digo, merece la pena. Final Fantasy XV, Mafia III, pero lo que ofrece este juego, lo que te da gráficamente la historia, la jugabilidad, los puzzles, el carisma de los personajes... Para mí todo eso lo hace, seguramente, yo creo que va a ser el GOTY de este año. Y no sé, poco más que decir, ¿no? Que la verdad es que me llega a emocionar con el final del juego, ¿no? Porque se junta todo, ¿no? Han sido muchos, muchos años. Junto a Drake, junto a Sully, junto a Elena. No, muchísimas aventuras, ¿no? En el 2007 salió el primero de todos. El tesoro de Drake. En 2009 llegó el reino de los ladrones. En 2011 salió la tradición de Drake. Y ahora, cinco años después, ¿no? Pues nos llega este desenlace del ladrón. Vale, y... Es que conforme vas avanzando en el juego y ves que cada vez se va acercando el final... Yo lo que sentí con este juego es, por ejemplo, ¿no? Como cuando eras niño, ¿no? Y se acercaba... Veías que el verano se iba acabando, ¿no? Y se acercaba de nuevo la época escolar. Un poco, ¿no? Ese amargor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es que no querías, ¿no? Que no querías que el verano acabara, ¿no? No querías volver a clase, ¿no? Y es lo que yo he sentido, ¿no? No quería que acabara. No quería que en ningún momento acabara esta pedazo de aventura. Y luego también lo que sentías también... Volviendo también un poco al símil, ¿no? Estudiantil. Es cuando sabes, ¿no? Que vas a acabar un curso, ¿no? Y seguramente, ¿no? Ya... O sea, por ejemplo, cuando pasas del colegio al instituto, ¿no? Vas a acabar el instituto. Que sabes, ¿no? Que a muchos compañeros... No, tú y yo ya no los vas a volver a ver más, ¿no? Entonces... Pues un poco eso, ¿no? Con... Están Charter 4, ¿no? Ya se sabe que este es el último, ¿vale? Aquí acaba todo. Y... No sé, es que ya digo, son muchos años con ellos. Les coges mucho cariño. Empatizas. Son personajes muy carismáticos. Les llegas a querer un montón. Incluso llegan a formar ya casi parte de ti, ¿no? Entonces... Todo ese sumum, ¿no? De emociones... Se te mete dentro y... Es que es tremendo, ¿no? Hay que jugarlo. Es muy difícil explicar. Hay que jugarlo. Y... Yo digo, ya digo, me... Yo... He llegado un poco a emocionarme con... Cuando han aparecido los títulos de crédito y tal. Porque... No sé. Es... Es una saga que... Recuerdo cuando la compré el primer videojuego. No lo compré de salida. Yo tuve la... Play 3 en 2008. Ya el videojuego ya había salido cuando lo cogí y... Bueno, ¿no? Decían un poco... Una revolución, ¿no? En el mundo de las aventuras, ¿no? Un paso más allá de Tomb Raider, ¿no? El nuevo Tomb Raider, ¿no? Protagonizado por un tío y tal. A mí los Tomb Raider de PlayStation 1 y PlayStation 2 no me habían hecho mucha gracia. Pero bueno, ¿no? Naughty Dog había jugado un poco a los Crash. Había jugado a Jack and Duster y sabía que eran buenos juegos. Entonces... Y las buenas críticas que se había llevado el juego. Entonces me animé... A cogerlo y flipé. Flipé. Fue un... Descubrimiento tremendo. Y luego ya sí, los... El 2 y el 3 los pillé de salida, vamos. Y... Ha sido una saga de verdad muy importante para mí. Me ha llegado mucho. Muy dentro. Me ha calado en 2. Y este videojuego, la verdad, es que es flipante esta saga, ¿no? Solo dar las gracias a Sony, a PlayStation, por ofrecerme esto. Y especialmente, ¿no? Por tener a Naughty Dog entre su equipo, ¿no? Y, lógicamente, las gracias a Naughty Dog por hacerme sentirme como un niño cada vez que juego. Y veis uno de sus juegos, The Last of Us. No te llegas a sentirme como un niño, ¿no? Porque es muy, muy crudo. Pero luego es flipante, ¿no? Yo quiero decir que te hacen sentirte como en otro mundo, ¿no? Y esta es una de las razones... Esta Anchor 3-4 es una de las razones por las que juego a videojuegos y me gustan los videojuegos. Y no sé, de verdad, siento un poco mejor si las explicaciones son un poquillo así, pero es que ya digo, estoy bastante... Lo acabo de terminar hace un... nada. El juego, ¿no? La relajación que he querido tener y compartirlo con Soraya, con mi novia, cuando lo hemos acabado. Y sigo todavía un poco... No con los nervios a flor de piel. Así que nada, yo creo que es el momento, ¿no? De decir adiós... De decir adiós a... Antes de decir adiós. El único punto, si acaso negativo, que le puedo poner al juego, que no es punto negativo, pero que le puedo echar un poco en cara, es que cierto personaje, ¿vale? De... De la saga no aparece. En esta entrega. Y ya está. Lo único. Y ahora sí, ¿no? Yo creo que es el momento de decir adiós a Sully, de decir adiós a Elena, a Chloe, a Cater y a Sam, lógicamente, ¿no? A Sam Drake. Y por qué no, de decir también adiós a Eddie Raya, a Roman, a Navarro, a Harry Flint, ¿vale? A Lazarevic. De decir adiós también a Talbot. De decir adiós también a Marlow. De decir también adiós a Rafe y a Nadine. Y cómo no, decir adiós al maestro de ceremonias, Nathan Drake. Para mí, un personaje ya... Bueno, yo creo que para mí, para todo el mundo que los haya jugado, un icono de los videojuegos y uno de los personajes más carismáticos, más molones y que yo creo que más hondo ha calado en los corazones de los jugadores en los últimos años. Muchísimas gracias, Naughty Dog, muchísimas gracias por ofrecernos haber creado Uncharted y habernos dejado disfrutar de ellos durante estas cuatro impresionantes aventuras. Y ya está poco más que decir, es una pena que se acabe, pero yo creo que es el momento perfecto de dejar la saga por todo lo alto. Así que nada, muchísimas gracias también a vosotros para estar ahí al otro lado de la pantalla. Y no sé, ¿no? Por este ratillo de desahogo de compartir un poco, ¿no? Lo que es Uncharted para mí. Tenéis los comentarios para que queráis, si os ha gustado, botón, ya sabéis, botón me gusta, ayuda muchísimo. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.